Hola, charpes, ¿cómo vas? Soy Chuleo y estamos jugando a Mad Rat Dead. Vaya tela, ya me ha hecho un nuevo juego de acción y aventura que ha salido para la PlayStation 4 y que vamos a poder disfrutar un ratito aquí, todo justo en el canal, porque a los editores del juego Nisamerica me ha pasado una que hay, así que de verdad, muchas, muchas, pero con muchas gracias. Les voy a contar un poquito de qué va este Mad Rat Dead. Dice, el sueño de una rata ha quedado sin cumplir justo antes de su muerte, al menos hasta que la vida de la segunda, de la edad una segunda oportunidad. Una vez conseguida la posibilidad de rehacer su último día en la Tierra, tendrá que utilizar el nuevo poder de la rata para bombear su corazón al mismo tiempo que la música. No vaya a ser que su propio tiempo se agote. Tienes un día de vida y una gran cuenta que salta. Desea es hora de romper la pista, salta, corre, destruye al ritmo de esta plataforma de acción basada en la música. La putada es que la música no la voy a poder poner. Es decir, me he tenido que meter en un momento en el tema de las opciones y la música la he tenido que mutear para evitar problemas de copyright. Así que, como digo, la música está muteada. La vamos a probar sin música, luego ya durante la edición de vídeo le pondré otra música sin copy para que YouTube no me diga nada. Voy a saber que se pone súper exquisito. Así que la vamos a dar aquí a play. Bien. ¿Qué pasa aquí? Dice, ¡ey! ¿Qué pasa? ¡Ey, hey! ¡Ey! ¡Ey! Ve la rata ahí todo tirada. Buenas tardes. ¿Qué es una perfecta noche para stargazing? No sé lo que es. Será para reunirse o lo que sea. Pero tú no estás del todo muerto del todo. ¿A pitiful rag? Sí. No es así. Si tú puedes oírme, por favor, responde bien. ¿Puede ser el fin o quieres continuar? Yo quiero continuar. A ver, ¿qué tengo que hacer? La rata está ahí todo tirada del suelo, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué cojones? Solo han muerto. ¿Qué? ¿Eh? Esto no es inusual. Realizado para morir. ¿En serio? He gastado mis días en un laboratorio aburrido. Mi mente y entonces yo me muero. ¡Qué patética existencia! ¡Pobrecito! Pero... ¿Replica mi voz? Así que, ¿qué? Antes de morir, déjame ver. Bien. Que daré un regalo especial. ¿Qué? Actualmente... ¿Quién eres tú? De cualquier modo. ¿Qué? ¿Quién soy? Pregunta. Coño, ya aparece un hada. ¡Tadá! A ver. ¿Qué carajo eres tú? Soy la... El dios de las ratas. ¿Eh? ¿Qué tipo de dios de las ratas es tan mono como tú? No te preocupes. Esto no es una broma. Lo sé todo sobre ti. Has gastado todos tus días en una... Aula. En bolsillos. Por humanos. Pero incluso un pobre plan... ¿Sí? Así que, ¿por qué? Te daré la oportunidad de... No sé qué. Tu sueño. Bien. Eso suena maravilloso. Pero estoy muerto. ¿Qué estás diciendo? Sí, hasta el final del día... A ver. Vamos, sígueme. Si la rata está tonto tirar al suelo... Espera. Se levanta. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bien. La rata se levanta, pero tiene el corazón fuera en la calle. ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo aquí, tío? ¿Me puedo saltar? No. No puedo hacer nada. Tengo que seguir a la diosa rata. Eres un poco lento, ¿no crees? Sí. ¿Qué crees? Estaba muerto. A ver. No pierdas el tiempo. Te devolveré la vida. La rata se enfada. Bien. Este último día. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podría hacer? Cualquiera tiene derecho a encontrar la felicidad. De ninguna manera tu sueño se volverá realidad. Todo el mundo tiene derecho a tener un poco de un trato especial. Solo los tontos se convencen a sí mismos de que no pueden ser ganadores. Ahora sobre ti. Sí. No toca brear, ¿eh? Eh, diosa rata. ¿Crees que has cumplido mi deseo? Bueno, si quede la muerte. Sí. Yo no puedo morir. Yo no puedo morir así. Dios de la rata, ayúdame a terminar mi deseo final. Por supuesto, te guiaré. Bien. Entonces, empecemos. Te mostraré cómo usar tu poder oculto para cumplir tus deseos. ¿O poderes ocultos? El camino de tu corazón. Como esto. L1, R1. Put your chest. Sí. Ahora, concéntrate. ¿Y qué es lo que te vas a hacer con L1, R1, tío? ¿Puedes oír el latido de tu corazón? El ritmo te dará la fuerza. Ahora presiona O button para beat. O sea, justo cuando llegue tengo que darle al botón, ¿no? Pero te ha encendido, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Esto ahora encuentra la meta de este laberinto. Si puedes llegar a la meta, Relief, o sea, podrás revivir tu día final. Esas son las cosas, todas esas son las cosas que me tenés que decir. Bien, vamos a hacerlo. Mad rat at leaf. Camellia. Círculo, 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 círculo. ¿Ves el queso? Sí. Sigue el ritmo de tu corazón y corre. Círculo, 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 círculo. Felicidades. Ahora continúa. No olvides... No se quede el ritmo. Sí, sigo el ritmo de cuando se ven las casillas cuando tengo que darle al botón. A ver, círculo, círculo, círculo. Sí, vamos. Círculo, círculo. O sea, el tío anda, el ratón anda conforme... Madre mía, esto es un puñetero follón, ¿no? Joder. A ver, no te pares. Esto me recuerda a la película de Crank, tío. La de veneno de la sangre. Si el tío se paraba, se muere. Por el stick izquierdo, ¿ves eso? Sí. Hay que hacer un dash en la misma dirección. Ya está, hacemos un dash y ya está. Bien, dash. Si la chica me habla, no veo nada, tío. Sí, haciendo el dashing. Carga con triángulo y entonces dash. Ya le da triángulo. A ver, tengo que cargar, ¿no? Carga y dash. Carga, dash. No, se ha caído. Sube. Dios, si me caigo, ¿qué hago? Ah, que puede volver a subir. Bien, 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 bien. No, sube. Arriba. Sube. Joder, no sube. No sube el ratón, tío. A ver, tengo que subir. Bien. Le tengo que dar triángulo. Carga el poder. Le doy al dash y luego al dash. Eso es, bien. Buen trabajo. Mierda, a ver, tengo que subir. Se lo sube. Tengo que dar las dos veces al dash, ¿en serio? A ver. Carga el poder. Ahora. Bien, perfectísimo. Lo tengo. Y va a subir por ahí. No se queda de tus pasos con X. Saltando esto con el ritmo. Salta, tío. Eso es. Madre mía, pobre rata. La tienen esclavizadita, ¿eh? Vamos, salta. Salta. Puedes moverte mientras saltas con el stick izquierdo. Intenta saltar más alto aquí. ¿Cómo? Puedes saltar de nuevo, incluso saltando. ¿Creo doble salto a lo de Bill My Cry? Sí. Doble salto a lo de Bill My Cry. Perfecto. A ver. Sube. Muy bien. Tiene que ser justo en el ritmo. A ver. Vamos. Vamos. A ver, ahora con el stick. Sí. Y luego salto. O sea, stick y luego salto. A ver. Stick y salto. Y tal. Bien. Vamos. Salta. Aquí. Bien. Sigue, sigue. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue. No te pares, mierda. Eso es. Espérate. Dale, dale. Salta. Dale, dale. Bien. Lo tengo. Y ahora puedo subir por ahí como es. A ver. Esto no es el fin. Puedo rebotar las paredes, ¿no? Sí. Siguiendo los muros. A ver. Ya está. A ver. Salta, 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 salta. Bien. Salta. A ver, el ratón bugueado, fumao. A ver, no. Great, no. Para acá. Arriba, 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 arriba. Perfectísimo, tío. Ahí está. Bien. Vamos. Eso es. Ahora, gira. Ahí. Perfecto. A ver, vete para acá, vete para acá. Allí, allí. No, no, no. Espera, espera. A ver, desplázate. Salta, salta, salta. Círculo, 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 círculo. Ahí. 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 Bien. El mapa este es enorme. Déjame enseñarte un par de trucos. Un cuadrado. En el aire. Pruébalo. A ver, con cuadrado. Late. Ah, para bajar. Bueno, pero no hace falta que le dé, ¿no? O se me baja el corazón si no le doy. A ver, mientras yo le dé al botón, no hay problema. Ahí, me tengo que ir desplazando. Ahí, vamos. Es que estás mirando la pantallita, tío. Para darle al botón correcto, no veas. Mientras la chavala me habla. Algunos obstáculos te impedirán pasar. No sé qué. Recuerda que te ayudaré. Eso, qué puñalas, eh, tío. Mira ahí. Es una pesadilla terrible. Doble salto. Concéntrate y desea pegar una hortia. Bien. ¿Has pedido el deseo? Pruébalo. Bien. Salto, 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 salto. Ahora, ahora, bien. Ya está. Me llevo el queso, perfectísimo. Vamos. A ver, tengo que volver a subir. Salta, salta, galletón. Aquí. Dash, dash. Arriba, arriba, arriba. Ostión. Bien. Salta, salta. Espera. Ahí. El doble salto. Ahí, ahí, bien. Arriba, arriba, arriba. Arriba. No llega. ¿Cómo creo? Bien. Arriba, arriba. Bien. Ahora, círculo. Círculo, 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 círculo. Salta, 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 madre mía. Aquí. Nada, de late nada que le estoy dando de puta madre. Bien, lo tengo. Esto es solo el primer día. Vamos a movernos. Bien. Mira aquí. ¿Dónde? El número está bajando. Hostia, que tengo contador. En serio. Llega la meta antes de que llegue a cero. Eso significa, da deprisa. A ver. Muévete hacia la meta. O sea, me está diciendo que tengo tiempo, tío. Vamos, sube. Meta. Es que estás todo el rato mirando esto. No puedes disfrutar del juego, tío. Vamos. Sube. Sube. La meta, la meta. Sí. Pero ¿cuál es la meta, tío? Madre mía. A ver. Saltar el salto. No sé qué. ¿Ya ha llegado a la meta? ¿En serio? Bien. He lo estado esperando, pequeña rata. A ver. Me siento mucho mejor ahora. Eso está guay. Por el momento. ¿Qué estás planeando hacer con tu último día? ¿Qué es lo que deseas? ¿Para comer algo de queso? ¿Para jugar fuera? Escucha, dios de la rata. Dios de la rata. Mi deseo es ser vengado por eso. O sea, vengarme de su humano. Que me atrapó y me metió y me encerró de por vida. ¿Qué? ¿Venganza con un humano? ¿En serio? La muerte, ¿en serio? Antes de morir, lo mataré. Pero eres una rata muy peligrosa. Con un deseo muy peligroso. Es lo más divertido hacer cosas en este mundo, ¿no crees? No. No me entiendes mal. Yo solo quiero salir de este mundo. Pero no sin antes... O sea, se quiere llevar por delante al científico. No, de ninguna manera lo que estás diciendo. Eso no ocurrirá. No. Lo mataré. Estoy seguro de que no fallaré. Te mostraré el verdadero terror de una rata. Y se lo mostraré a los humanos. Tienes determinación. Llega. Entonces te mostraré cómo volver atrás en el tiempo. Lo estaba deseando. ¿Cómo puedo volver atrás en el tiempo? Cuéntame. Coloca tu pause en tu pecho. Escucha tu corazón y busca vivir tu último día. Escuche mi corazón. Y tengo que dar la L1 R1 para poner mis manos en el corazón. Para poder viajar en el tiempo. Para cargarme al científico que me ha matado. ¿No? Vaya tira. Bueno, Charm. La verdad es que este juego es muy divertido. Estamos aquí con un ratón que tiene que revivir su último día al ritmo de la música. La putada es que la música no la puedo poner por el tema del copyright de YouTube. Pero estamos aquí con el dios de los ratones. Que le va a conceder el deseo de viajar en el tiempo. Para poder cargarse al científico loco que mató a la rata en el laboratorio. Y como digo, el juego está muy bien. Así que de verdad, muchas gracias a los editores de nuevo por haberme pasado una aquí. Para poder poner un ratito aquí todos juntos en el canal. Ya no sé lo que habrá parecido Charm. Para ver si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a ver por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente. Gracias.